Bien Continuemos Pues hoy es 28 de octubre del 2016 Ahora si entremos Entremos entonces en la materia De el uso de documentos En el juicio oral Antes de eso pues quiero Que tengan en cuenta estas sentencias Que lo voy a citar porque es que no me No me No alcanzo pues ahí está Al tablero anotarlas entonces son las siguientes El radicado 31049 del 2009 Esa es de Julio Enrique Xocha, Salamanca Quizás en esa se decía Que el documento público no requiere Del testigo de acreditación Pero luego cambió la línea jurisprudencial Está la sentencia 41908 Del 2014 En la que si se necesita El testigo de acreditación Ahora miramos el porqué O digámoslo de una vez Entonces lo que pasa es que El artículo 429 Artículo 63 Fue modificado por el artículo 63 De la ley 1453 Del 2011 El inciso segundo Ese fue lo que se adicionó Para decirse que En el tema pues del policía judicial El documento podrá ser ingresado Por uno de los investigadores Que participaron en el caso O por el investigador que recolectó O recibió el elemento material de prueba O evidencia física Entonces Por eso tal vez En la sentencia Radicado 31049 Del 2009 Es antes de la 1453 Del 2011 Se hablaba de que Podría entrar ese Como era un documento público Entonces solamente El fiscal lo mencionaba Y entraba al juicio oral Y estuve en algunos juicios Donde sucedió esa situación Pero Se ha dicho Que A pesar de que sea Un documento público Si tiene que entrar Con el testigo de acreditación Miren lo que dice aquí El artículo 429 Entonces El testigo de acreditación Que es el medio Con el que se introduce El documento público Que es el fin Si debe hacerse Por el que lo recolectó O recibió El elemento material O de evidencia física Ya existía la sentencia Que tanto a veces He mencionado aquí La que es el radicado En 25 ¿Qué? La del caso del Campín Si me olvidó La del La del magistrado Javier Zapata Ortiz Del año 2007 En esa providencia En el caso del Campín Ya se venía hablando Pues del tema Sobre el testigo De acreditación 25920 Si esa tal vez La providencia Del caso del Campín Pues bien Entonces Por eso Ahora Con el artículo 63 de la 14 53 de la 111 Entonces ya El texto Está en estos términos ¿Qué dice el artículo? El artículo 429 Dice lo siguiente Presentación de documentos Entonces el documento Podrá presentarse En original O en copia autenticada Cuando lo primero No fuese posible O cause O causar Egrada de perjuicio A su poseedor El documento Podrá ser ingresado Por uno de los investigadores Que participaron En el caso O por el investigador Que lo recoltó O recibió El elemento material Proctorio O evidencia física Entonces No es necesario Que llegue al juicio Oral Pues el autor Del documento Porque es un documento Público Se presume Auténtico Recordemos aquí Entonces El artículo 425 Dice que salvo Prueba en contrario Y esa es una presunción Es de jure Disculpen Juris tantum Que admite Prueba en contrario La presunción Juris es de jure No admite Prueba en contrario En cambio En este caso Se maneja El juris tantum Que si admite Prueba en contrario Dice el artículo 425 Salvo prueba en contrario Se tendrán Como auténtico El documento Cuando se tiene Conocimiento cierto Sobre la persona Que lo ha elaborado Manuscrito Mecanografiado Impreso Firmado O producido Por algún otro Procedimiento Y el artículo 426 Habla de los métodos De autenticación Es que sencillamente Cuando ese documento Es reconocido Por la persona Que lo ha elaborado Manuscrito O mecanografiado Esos son los métodos Para establecer Pues la autenticidad E identificación Del documento Pero dice Que también Serán documentos Auténticos ¿Cuáles? Dicen La moneda De cursos legal Sellos Y efectos oficiales Los títulos Valores Los documentos Notariales Judicialmente Reconocidos Los documentos O instrumentos Públicos Esos son documentos Auténticos Aquellos provenientes Del extranjero Los deligen privados Submetidos A trámite De presentación Personal O de simple Autenticación Las copias De los articados De registros Públicos Las publicaciones Oficiales Publicaciones Periódicas De prensa O revistas Especializadas Etiquetas Comerciales Y finalmente Todo documento De aceptación General En la comunidad Luego entonces Cuando se trata De un documento Público Pues sencillamente Entonces a través Del testigo De acreditación Es el medio O el conducto Por el cual Entrará Al juicio No es necesario Que vaya La persona A declarar Sobre su contenido Porque obviamente Se presume Auténtico Por eso se dice La norma Salvo mejor Salvo prueba En contrario Si se lleva Se va a impunar Credibilidad Pues ya eso Es otro tema Muy diferente Entonces Para que la Contraparte Ataque Sustancialmente Esa parte Entonces decimos Que En el juicio Oral Pues a través De la persona Cuando se tratan De documentos Privados Es que también Pues va A establecerse La autenticidad O el reconocimiento De la parte Contra la cual Se aduce ¿No? Recordemos Recordemos Entonces que Sobre prueba Documental Pues que Se dice La norma En el 424 Que esos documentos Dicen manuscritos Mecanografías Son presos Grabaciones Metofónicas Discos De todas las especies Que contengan Grabaciones Grabaciones Fonópticas O videos Películas Cinematográficas Grabaciones Computacionales Mensajes De datos El teléfasis Similares Fotografías Radiografías Cicografías Tomografías Electroencefalogramas Electrocardiogramas Cualquier otro Objeto similar O análogo A los anteriores Pero entonces La forma De introducirlos Es a través De El testigo De la presentación Ahora Que En esencia Dice Hay un criterio General Del artículo 400 De portuguitos 33 Que dice Lo siguiente Cuando se Que siga Un documento Con el propósito De ser valorado Como prueba Y resultar Admisible Conforme Con lo previsto En el capítulo Anterior Deberá presentarse El original Del mismo Como mejor evidencia Aquí hay una norma En general Es decir Normalmente Se debe presentar Entonces El original Si se quiere Es que sea valorado Como prueba Y sea admisible De ser admisible Ahora Hay unas excepciones A esta regla De mejor evidencia Dice el 434 Se exceptuó De los anteriores Los documentos públicos O los duplicados Auténticos Pues estos Tienen una presunción De auténticos O aquellos Cuyo original Se hubiera extraviado O que se encuentren En el poder De uno de los intervinientes O se trate De documentos Voluminosos Y solo se requiere Una parte O fracción Del mismo O finalmente Se estipule La innecesariedad De la presentación Del original Luego Puede suceder Que la audiencia Reparatoria Entonces Se estipule Mire que aquí Ya cabe Otro tipo De estipulación De las que No solamente Estipulan Hechos Sino que también En este caso Pues específicamente Se dice Que se estipula Que no se va a presentar Del original Salvo Está como dice El parágrafo Que dice Que lo anterior No es obvio Para que resulte Inespezable La presentación Del original Del documento Cuando se requiere La realización De estudios técnicos Tales como La grafología Y documentología O forme parte De la cadena De custodia Es lógico Que cuando se trata De documentos En los que Se le va a solicitar Un estudio En grafología Se requiere Es el original Las copias No sirven Para hacer Un estudio En criminalística Sabemos muy bien eso Bien Aquí yo les voy a hacer Una recomendación O les estaba haciendo Recomendaciones Solamente cité Dos sentencias Pues en el tema Este de los Tartigos de acreditación Pero resulta De que también Existe la sentencia 36.184 De 2012 Que son criterios Para la introducción De abundante Prueba documental Es decir La metodología Para el acopio De documentos Con el fin De imprimir Celeridad Al juicio El tratamiento Que se le debe dar A la prueba documental De gran volumen Fíjese que aquí Por eso es que Hay una regla De mejor evidencia Y dice aquí Cuando se trate De documentos Voluminosos En esa situación Específica Quisiera decirse Que solamente La parte Indispensable Es la que Debe entrar Al juicioral Que tal Trayéndose Un cartapacho Para voluminoso De lo que No es pertinente Y dale Que tal Esa lectura Dale Todo ese En desarrollo Un juicioral Oral Se vuelve Eso También es necesario Aquí revisar Otra sentencia Que es la 43.857 En 2014 De Fernando Alberto Castro El poder De comisión De la prueba Documental Voluminosa Y también Se puede revisar Otra que es la 38.187 En 2012 Entonces Es necesario Fíjense bien Que ya La línea Jurisprudencial Ha fijado Unas políticas En relación Pues cuando Se tratan De estos Documentos Porque Pues si en esencia Lo que se quiere Es que sea Un juicio Oral Bajo los principios De inmediación De publicidad De concentración Contradición Pues que la excepción Sea La En esta De la introducción De documentos A no ser Obviamente Que se requieran Para hacer La respectiva De evaluación Según el caso Que se está Juzgando Por eso El artículo 431 Mire Dice Sobre el empleo De los documentos En el juicio Dice lo siguiente Los documentos Escritos Serán leídos Y exhibidos De modo Que todos Los intervinientes En audiencia Del juicio Oral Y público Puedan Consonocer Su forma Y contenido Los demás Documentos Serán Exhibidos Y proyectados Por cualquier Medio Para que sean Conocidos Por los intervinientes Mencionados Cuando se requiera El experto Respectivo Lo El experto Respectivo Lo explicará Y este Podrá ser Interrogado Y contra Interrogado Como un perito Pues Exactamente Este punto Fíjense que En una reforma Que se haya Planteado Al código Procedimiento Penal Se Se quiso O por lo menos El texto En el que Tengo entendido Yo Iba a ser Realtado Este artículo Modificado Decía Iba a quedar así Los documentos Serán Exhibidos Leídos O proyectados Y entonces Dice La exhibición Lectura O proyección De los documentos Se suscribirá Al O las partes De los mismos Que el juez Haya considerado Pertinentes Conducentes Y necesarios Al momento Del decreto De la prueba Los sujetos Procesales Intervinientes Respecto De los cuales El juez No haya Aceptado La lectura Proyección O exhibición De otros Apartados Del documento Limitarán Su contrainterrogatorio A los Aspectos Planteados Por la parte En favor De quien Se decretó La prueba Así En esos términos Será que se Haya pensado Modificar Este artículo Porque pues Tiene sentido No es que se Trate entonces De que se Se introduzcan Esos documentos Por lo menos Que sean Incibidos Leídos O proyectados Porque estamos En un sistema Pues Volvemos a insistir De tipo A no ser Que se aplique El criterio General Del 433 Que dice Sí Que cuando Se decida Un documento Ya con el Propósito De ser valorado Como prueba Y resulte Admisible ¿No? Previa Pues la La autenticación E identificación Conforme O también Conforme Al artículo 432 Sobre la Apreciación De la Prueba Documental Entonces Conforme Con lo Proyecto En el Capítulo Anterior Deberá Presentarse El Original Del Mijo Como Mejor Evidencia De su Contenido Salvo Están Entonces Las Excepciones A Este Del artículo 434 Ahora Para la Apreciación De la Prueba Documental Dice Que el Juez Apreciará El documento Teniendo En cuenta Los siguientes Interes El Literal El Numeral Primero Dice Que no Haya Sido Alterado En su Forma Ni su Contenido Dos Que permita Obtener Un Conocimiento Claro Y Preciso Del Hecho Declaración O Atestación De Verdad Que constituye Su Contenido Tres Que dicho Contenido Sea Conforme Con lo Que Ordinariamente Ocurre Entonces Esa es la Forma De apreciar Ya Por parte Después De los De los De los Documentos Luego Entonces Allí Se habrá De tener Especial Cuidado A la hora Entonces De Cuando se Llegue El Tuicio Oral Porque Lo primero Que hace El fiscal Pues es Llegar Con su Con su Carpeta Llena De Actos De Investigación De Lata De Derechos Del Candulado Empieza Pues a Llegarse Allá Con 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 Los Actos De Investigación Del Gerente No sé Qué Que El Gerente Principal Que Aparece Entonces El Personal Del CTI Que Se Encargó De Hacer Labores De Besitario Que Se Acargó Hacer De Labores De Investigación Actos De No sé Qué Y Eso Debe Ingresar Al Juicio Oral Es el Testimonio Del Policía Juicial El Testimonio Del Policía Juicial Va Y Rinde Su Declaración Y Debe Tener En Su Chip Mental Todo Lo Que Está En Ese Informe Se Debe Utilizar Para Refrescar Memoria Pero No Para Que Entre Como Pura Documental Ese Es un Error Gravísimo Que Se Está Comentiendo Dejar Que Entonces Volvamos Al Sistema Anterior Como Si El Sistema Inquisitivo Como Si Se Tratase De Pruebas Documental La Prueba Documental Ya Aquí Tiene Otros De Lo Que Estoy Diciendo Ahora Tiene Otras Finalidades Cuando Se Trata De Que Se Ha Valorado Como Prueba Como Tal Si Es Admitido Para Que Entonces En Ciertos Casos Ese Documento Si Su Contenido De Fe Exactamente Si Pues De Punta Del Entonces Hay que Tener Claridad Que No Se Trata Entonces De Atapagar En El Juicio Oral Con Documentos Incluso Voluminosos Porque En Realidad Hay que Ser Más Prácticos Y La Idea Es Que Las Audiencias Sean Concentradas Y Lo Más Rápido Posible Que Mucho Mejor Es 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 Cuisional Se Continúa Seis Meses Después Y Quizás El Otro Año Lo Terminamos Y Siempre Los Registros Ahí Miren El Gran Problema Que Se Tiene Con El Asunto De Pensar Que Los Registros Son Prueba Cuando Eso Es Un Error Gravísimo Y En El Documento Lo En Un Registro Pero No Todo Lo Que Quede En El Registro Es Prueba Es Solamente Un Formalismo De Actas Actas Que Deben De Quedar Allí Contemplada Para Que Se De Constancia Quizás Eso También Es Otro Punto Que Quisiéramos Revisar Más Adelante Sobre Aquello Del Principio De Inmediación Por Eso El Juez Ahora Es Un Juez Personal No Es Un Juez Titular Digámoslo Así Como Pensar Que Se Ha Dicho Por La Línea Juris Prencial Que No Que Todo Queda En El Registro Que Si Cambian Al Juez Entonces Ese Juez Puede Tomar Decisiones Con Más En El Registro Que Cosa Más Errada Porque Una Cosa Es Que Perciba Bajo El Principio De Inmediación Es El Juez Que Está Analizando Allí Lo Seguimos Con Ese Sistema Antigo Viejo Y Osoleto Es Un Asunto Que Si Está Llamado A Que Todavía Se Supere Un Poco Más Entonces Allí Tenemos Que Énfasis Yo Sé Que Esto No Es Nada Fácil Sobre Todo En Este Tema De Uso De Documentos En El Funcionario Muy Bien Dejemos Hasta Aquí Dale Si Te Gusta Divúlgalo Difúndelo Te Dejemos Dejemos Dejemos